¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente estamos en un nuevo video para el canal. ¿Por qué estoy tan eufórico? ¿Qué ha pasado? Pues verán, como sabrán ya, o como ya tienen conocimiento, ya a estas fechas, a estas alturas se estrenó Avengers Edge Game. Y para muchos fans, más que todo para los fans que siguen los cómics, como yo, bueno, no soy tan seguidor, pero sí he seguido mucho el universo. Ha sido muy, muy, ha sido... ¡Ah! Ok, ya me entenderán. Ok, no lo puedo decir con palabras. Pero bien, ¿a qué viene con esto? Que ahora, ya saben, como ya ven en el título, se estrena la segunda parte de la tercera temporada. Fácilmente podrían haber dicho que es una cuarta temporada, pero no sé qué tienen los japos. De lo que es de Shingeki no Kiyoji. La... El arco de retorno a Shingeishina. A Shingeishina. Así era la pronuncia de yo, ¿no? Ok, pero en verdad estoy muy emocionado porque esto es de los mejores arcos que se puede... que tenemos en lo que va. Estoy el día del manga, ¿sí? Pero recalgo que no estoy muy... no recuerdo a exactitud lo que sucede en este arco. Recuerdos vagos vagan por mi mente, ¿ok? Así que si hay cualquier cosa que no recuerde, pues... pues... compréndame. He leído el manga hace un año, hace un año, un año y medio creo que pasó este arco. No recuerdo muy bien. ¡Ah! Pero, uff! En aquel tiempo estuvo una bomba con las teorías y demás. Y ¡Ah, caramba! Así que vamos a empezar con el capítulo del cual estoy muy emocionado. Así que... ¡Ah! Vamos a ver. Y como siempre les recuerdo que si no se encuentran suscritos al canal, les invito a hacerlo. Aquí, acompañado de mi Iron Man, no voy a decir spoilers, en caso no hayan visto la película. Les invito a suscribirse, que le den click al Happy que se encuentra en la esquina de la pantalla. Y estarían apoyando mucho al crecimiento de este canal, del cual en verdad estamos creciendo poco a poco. Así que, sin más, vamos a empezar. Bien, bien, bien. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es el capítulo. Ya tengo, como dije, creo que esta serie de... me va a acompañar Iron Man porque esto va a estar... va a estar impactante. Así que vamos a empezar. Así que tengo que abrazar algo, por si acaso. Digo, no sé. Ajá. La muralla María. Ok, nos está haciendo al parecer un pequeño recuento de lo que ha sido lo que... Claro, lo que ha sido la muralla María antes de que sea atacado. Luego pasamos a lo que es de Eren, o el juramento que aniquilará a todos. Cuando... Eren se convirtió en titán, creo. Sí, 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 cuando... Cuando uno todo inocente, no... Se creía que Eren iba a morir y como que... ¿Qué rayos? ¿Qué verga? Sí, recuperamos la de Muralla María. Ahí está Eren. Ahí están. ¡Uh, el opening! El opening y el ending va a tener una reacción aparte. Así que saltamos en el tiempo al capítulo de una vez. La ciudad donde empezó todo. Así es. Muralla María. Ciudad de Chingayshina. Así era la pronunciación, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero se supone que los titanes no pueden andar en la noche. Este está dormido. O inactivo, se podría decir. No, duermen estos pendejos. Claro que en la segunda temporada hemos visto que de los que sí se mueven. Perdón, en la tercera temporada fue, ¿no? ¿Pero qué hablo? Estamos en la tercera temporada. En la primera parte. Ok, en la primera parte. Primera parte. Titán lunar ahora se menciona como que los titanes que se pueden mover de noche. Bueno, de nuevo pasamos a los conflictos internos de Eren. No dudes, pendejo. No puedes retroceder tampoco. ¿Por qué te minimizas? Tienes un poder que los demás no tienen. Pendejo. Todos tienen miedo, pendejo. No eres el único. O sea, es normal. La primera vez que él se enfrentó a uno, se convieron a Eren. O sea, eso es más traumático. O sea, que te ataca un titán, sales vivo, pero tu amigo se sacrificó por ti. O sea, y para colmo un brazo estaba a su lado, creo. Era el brazo. Sí, su brazo salió volando. Ahorita, ahora el objetivo es recuperar el muro, María, y llegar al sótano de Eren. Puesto que ahí, desde la primera temporada, está marcado que aquí tendríamos respuestas. Hablo de los que solamente ven en el anime. Obtendríamos respuestas a lo que está sucediendo actualmente. Tal vez de repente verdades sobre los titanes y demás. Erwin... Tengo mi polera también de Shingeki, pero... Sentí que hacía calor, iba a sudar, creo, con tanta intensidad. Hablaremos el distrito de Shingeishina y exterminar... Ah, van a rodear el área y van a exterminarlos. 100 soldados encapuchados. Creo que... Ah, para que no sepan quiénes eran. Porque lo estaban buscando. The wanted. Es el buscado. ¿Qué sentimiento podrías encontrarte de volver a tu lugar, a tu ciudad, a tu lugar de origen, donde has vivido, pasado tu infancia y le encuentres todo destruido? ¿Están cerca? ¿Están cerca? ¿Están cerca los pendejos? Creo que ya sé dónde están, pero... Verde. Es seguro. Ah, ya había... Ya estoy... Ya había olvidado las bengalas de colores. El verde era que era zona segura, ¿no? Que se podía pasar, ¿no? ¿Estás a transformar ya, penejo? Ah, claro, que va a usar el poder del... Para poder sellar lo que es la pared, el muro. Ahí estaban los penejos. Sabía que estaban escondidos. Había olvidado de cierta manera que el objetivo era poder sellar el muro y ya no ingresen más titanes. Vamos, Eren. A ver, ¿lo harás? ¿Lo harás? ¿Lo hizo? Está sellado. Parece. Aria segura. Tapado. Bueno, aparentemente ya está todo, ¿no? Aparentemente. Pero si esto fuera así de fácil, no sería de los arcos más esperados, ¿no? O de los mejores que tiene actualmente el Shingeki. No, no hagas esas preguntas, pendejo. Eso trae mala suerte. Mala suerte, mala suerte. No, no. Tienen que, claro, tienen que destruir. Más que todo, Reiner. Que él es el titán colosal. No, perdón. El titán blindado y el otro. O el acorazado. Blindado o acorazado. Y el titán... Colosal. Sí, obviamente es totalmente sospechoso que no se encuentre ningún titán. Debe haber, como dice, un ataque sorpresa. ¿Será café o chocolate? Creo que es café. Tres. O sea... Ah, claro, ahí uno... No, no, no. Me voy a aguantar en decirlo. Hasta que lo muestren. Se tienen cinco minutos de ventaja. Pensar que esto luego va a ser fundamental. No voy a decir por qué. Pero sí. Armin, tranquilo. Pobre Armin. Está tan asustado que a ver la presión. A ver. Interior. Por favor. Por favor. Por favor. No era necesario el por favor, pero son los principios de Armin. Claro, o sea, es que las estrategias son... Más que la fuerza bruta, la estrategia es fundamental en un encuentro, en un enfrentamiento. En una guerra. En una batalla. Oh. ¿Cuántas señales? Los señalan. No recuerdo bien. Ah. Uy, uy, uy. Algo sorpresa. Piensa, piensa. ¿Por qué no aparecen? Aunque tapemos la puerta. Piensa, piensa. Ahí está, ahí está. No, no pienses eso, pendejo. Piensa dónde se pueden encontrar. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. El muro. Dentro del muro. Tiene que haber algún agujero, ¿cierto? Al carajo, Erwin. Todos están... Hagan caso, pendejos. Lo complicado es que como es una muralla grande... Encontrar así... Encontrar así... Como buscar una... Una aguja en un pájaro. Ahí. Se ve como un corazón. Encontrar así... Qué mala suerte. Pero... Bueno, su vida pasa sacrificada. Eso es lo que se hace. No dudar, pendejo. 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 No dudar. Ese detalle. Qué pendejo. No, o sea... Es como si fue... O sea, a simple vista pareciera como si fueran todos cambiantes, pero... No, no, no es de esa manera. Ahí no comienza el titán bestia. En sí, yo lo considero más peligroso encima que el titán acorazado. Por sus habilidades. Mira, mira lo que... Lo que este pendejo está haciendo. Solo retirada de ahí, pendejo. No, no falló. Hizo un nuevo agujero. Ah, se dio la entrada. Ah, me equivoqué. Ah, empieza la batalla. Ese es el titán bestia, carajo. Ah, empieza, empieza. Ah. Ah, rayos. Adelanto, adelanto, adelanto. Avance, bien. Un gran número de titanes aparecen frente a sus ojos. Decididos a combatir. Antiguos enemigos. Ah, vamos a tener ya de una vez. Krim vs. Reina. Lanza relámpago. Lanza relámpago. Bien, bien, bien. Ok, acabo de acabar el episodio. Tengo una cierta anécdota. Es que antes de conocer de lleno el mundo del anime. Así como si fuera Dragon Ball. Ya había conocido Shingeki no Kyoji. Cuando me encontraba en la secundaria. O en la escuela media, se podría decir. Y desconocía totalmente el término de anime. O sea, que era anime, Shingeki. Yo lo veía porque me gustó. Ah, la primera temporada creo que fue alrededor de 2013. Sí, 2013 debe ser, 2013. Retomando. Ok, y como decía. El episodio se ha presentado de una manera como bueno. Por algo se ha dividido la temporada en dos partes. Bueno, la temporada, la primera parte obviamente fue un poco más tranquila. Como habrán visto, prácticamente cero titanes. Lo que es algo más político en lo que correspondía al reino. Bueno, a lo que es, claro, el reino de lo que corresponde. Con respecto a la reina. Con respecto a la historia y demás. Y ahora que vemos ya de frente lo que va a la segunda parte. Lo que sería la acción. A la batalla decisiva. En lo que es para poder recuperar tanto lo que es el muro. Y llegar a lo que es al sótano. Para poder descubrir la verdad. Distintas verdades. O no sé. Que podrán encontrar. Sí, sí, sí. Yo sé que va a haber. Yo sé que hay ahí. Pero no voy a decirlo. No puedo decirlo. Tanto el opening. También puedo decir que ha tenido muchas cosas muy buenas. Ya lo he comentado en un video anterior. Aunque lo que más espero que ahí he visto. No creo que es spoiler. Pero obviamente se ha mostrado en el opening de manera rápida. Que es un Levi. Levi. O Levi. Como quieran decirle. Versus el titán bestia. Eso es lo que estoy esperando. Vaya. Ahora. Y bueno. Ahí, claro. Hay momentos que vamos a tener. Si se ha llorado con Endgame. Prepárate también para llorar. Con lo que resta con esta temporada. Va a estar muy chade. En verdad. Por eso estuve abrazando a Iron Man. De momento. Dejen en los comentarios. Qué les ha parecido. Si les ha gustado. Ahora no sé exactamente. Si está igual que el manga. Obviamente que no. Puede que algunas partes hayan sido comprimidas. Pero para hacer la adaptación. Creo que sí ha estado muy bien. Ya. Esperemos que. Creo que van a hacer 11 capítulos. Si son 11 capítulos. Que sean buen. Que sean. Que sean. Que lo sepan aprovechar de la mejor manera. Así que bueno. Eso ha sido todo de mi parte. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.